Buenas noches y un cordial saludo a nuestros amigos y colegas de Perú en NOX, nueva orden extrema. Yo soy Fenrir el Lobo y pronto tendré el gusto de estar luchando por el público de Perú. Espero muy ansioso el momento en el cual pueda disfrutar frente al amadoso público de esta ciudad. ¡Suscríbete al canal!